Hola, hola, ¿qué tal? Los saludo para contarles que hoy tenemos una historia muy especial para destacar. Se celebran los 250 años del nacimiento de Manuel Belgrano, este personaje tan importante en la historia argentina, y vamos a estar abordándolo a través de la historia oral con Laura Benadiva. Hay que tener en cuenta que este 2020 es el año de Belgrano, decretado así, incluso por la presidencia argentina, porque es el año en el que se le celebran los 250 años de su nacimiento, pero también los 200 años de su fallecimiento, se conmemoran 200 años de su fallecimiento. ¿Qué tal, Laura? Muchas gracias por aceptarnos esta invitación. No, no, al contrario, al contrario, lo que más me gusta es difundir y que todo el mundo conozca esta metodología que es maravillosa y que transforma todo. Laura, nos va a estar contando un poco de esta historia a través de la metodología de la historia oral. Laura, pero primero que todo, háblanos un poco de vos, de tu trabajo, de tu trayectoria. Bueno, yo, como vos dijiste, hace casi 20 años que estoy trabajando con esta metodología de la historia oral, soy historiadora, primero docente, ¿no? Primero de todo, es lo que más me gusta trabajar como docente. Y bueno, cuando descubrí la historia oral, como a mí siempre me interesó el tema de la didáctica, ¿no? Y de cómo hacer para que los chicos y las chicas puedan ver en la historia, y en el estudio de la historia, mejor dicho, la construcción del conocimiento histórico, me gusta más decir así, se pueden encontrar también, se pueden sentir parte de esos procesos históricos, aunque sean muy lejanos en el tiempo. Es descubrir a través de el voz a voz lo que cada persona tiene para contar, el ir narrando esa historia e irla construyendo. Me parece muy, muy interesante. Claro, lo que pasa que no es sentarse y hacer una entrevista, y en la construcción de la metodología, ahí está el verdadero valor educativo que tiene. Y cuando hablo educativo, hablo de, estoy hablando de entrenar a los chicos con esta metodología a la investigación. En Jardín de Infantes, para Jardín, escribí un libro donde las maestras están trabajando con los chicos con la historia oral, adaptada a la edad de los chicos. Porque lo que pasa es que los chicos pequeños preguntan, aprenden preguntando, aprenden mirando. Cuando están en el jardín, las maestras las incitan a que pregunten. Tienen un pensamiento inductivo que después la homogeneización de la escuela primaria y la secundaria hace que ese pensamiento quede un poco en stand-by, ¿no? Entonces, por eso yo siempre elijo este recurso como uno de los más importantes para que los chicos puedan desarrollar su juicio crítico y entender la realidad en la que están viviendo, ¿no? Claro, muy bien, muy bien. Bueno, Laura, a partir de esta forma y esta metodología de aprendizaje y de enseñanza también, queremos hablar de Manuel Belgrano. Lo que estaba contando al principio, hoy se conmemoran los 250 años de su nacimiento en un año que fue decretado como el año de Manuel Belgrano. ¿Cómo ha sido o qué te has encontrado más bien a través de esta metodología con la historia o en la historia de Manuel Belgrano? Bueno, primero me parece muy importante que se empiecen a conmemorar estas fechas no desde la muerte, sino desde el nacimiento, ¿no? En eso nosotros somos bastante necrófilos con el tema de las efemérides, pero tiene una explicación, porque es el momento en el que esta persona entra en la eternidad. Bueno, listo, eso ya no va con esta época, ¿no? Y no, y no. Y entonces siempre es la muerte de él. Y en el caso de Belgrano no había un día específico, ¿sí? Porque el 20 de junio es el día de la bandera. Sabemos que la creó él, pero no es el día de Belgrano. Entonces me parece muy importante que esté pasando esto y que a su vez hay mucha gente que recién hoy se está enterando que es el día del inmigrante italiano y que hay un busto de Belgrano en el lugar donde nació la Liguria, en la zona de la Liguria, y nadie sabía eso, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con Belgrano? Porque yo siempre estoy trabajando a partir del desafío que nos está planteando esta pandemia en distintas cosas, ¿sí? En todo nos plantea desafío. Hay un desafío que estoy aprovechando mucho y que a mí me fascina que es el de las TICs. Eso, yo siempre trabajé con TICs, con redes. Entonces, la otra vez planteé una convocatoria para trabajar con los actos escolares a partir de objetos con memoria, ¿sí? Y lo que descubrí, que lo vengo analizando hace muchos años, que todos hablan del 25 de mayo, pero no hablan de Belgrano, no hablan del día de la bandera, no habían traído objetos que tenían que ver con el día de la bandera. Y si miramos para atrás en nuestra propia memoria, ¿sí? Memoria escolar, yo no recuerdo actos para Belgrano, digamos, o recordando a Belgrano, más que con la jura de la bandera en mi época y ahora es la promesa de la bandera, ¿no es cierto? Entonces, esto tiene muchas variables, o sea, en esta situación intervienen muchas variables. Quiero tratar de ser concisa y... Hasta ahora va bien, digamos, lo que tiene que ver. Bueno, el tema es que hay que entender al acto escolar, primero, por qué existen los actos escolares, y después entenderemos por qué Belgrano quedó relegado siempre, ¿sí? Porque el acto escolar surge cuando se está organizando el Estado Nacional Argentino, ¿sí? Que surge cuando se da la ley de educación laica y cuando vienen un montón de inmigrantes. Entonces, todos esos inmigrantes vienen con pasados dudosos para el gobierno de la época, ¿no? Con ideologías que no eran liberales, como era como se estaba organizando el Estado. Y bueno, entonces, se decide, ¿sí? Que los actos escolares sean la primera instancia de aprender historia en las escuelas. Entonces, digamos, que si no entendemos eso, no entendemos por qué pasan estas cosas. Los actos escolares responden a la ideología del partido gobernante, ¿sí? En el gobierno, en la primera década del siglo XXI, de este siglo, se intentó, el gobierno kirchnerista, intentó poner en el podio a Belgrano, ¿no? No para sacar a San Martín, que sería el máximo, el padre de la patria, sino reivindicarlo desde su lugar de no militar, ¿sí? Y de el lugar que, aunque no fue militar, luchó por la patria, digamos, y luchó contra los españoles. El tema de la educación, que fue muy importante, sobre todo Belgrano, trabajaba, estaba en la educación femenina, que en esa época era imposible, inimaginable. Y tuvo un montón de cosas que quedaron como relegadas. Bueno, durante toda esa, fue cuatro años, yo hice una investigación con los chicos que salieron de séptimo grado y entraban en primer año, y hice un acto de Belgrano con esos pensamientos de los dos, porque después, si querés, te lo puedo mandar. Y los chicos repetían lo que yo había repetido cuando era chica. Que el reloj, que dio el reloj al médico porque no tenía con qué pagar. Que fundó, que dio plata para las escuelas que no se hicieron. Que, bueno, y se siguió repitiendo lo mismo y quedó ahí, porque después se volvió a San Martín, ¿no? Otra vez. Entonces, que este gobierno, ha hecho esto, a mí me pone contenta, porque, bueno, porque el acto escolar, de alguna manera, tendría que hacernos recordar a estas personas, ¿sí? Pero lo que pasa con los actos escolares es que muchas veces cuando preguntamos a los chicos qué recuerdan del acto, no recuerdan por qué era el acto. Recuerdan cómo se disfrazaban, que tenían que levantar la mano para ponerlo. Claro, eso recuerdan, ¿no? Y además el acto escolar, yo lo viví en carne propia y cuando hice esta investigación me di cuenta que el acto escolar termina siendo también un indicador social. Porque te piden que te disfraze, que esto, que lo otro. Y, por ejemplo, en mi casa no teníamos un peso y ponían a las familias en una situación de competir con otros, ¿sí? Entonces, el acto no es cualquier cosa. El acto escolar es el primer acercamiento de los chicos a la historia argentina. Pero en esa formación del Estado Nacional, estamos hablando de fines del siglo XIX, todos los países latinoamericanos más o menos en la misma época, pero ese acto escolar eligen el 25 de mayo, ¿sí? Como el día de la revolución. No eligen a Belgrano, ¿sí? Y esto tiene que ver con lo ideológico, porque Belgrano tenía un pensamiento muy adelantado. Tenemos que pensar también que en ese momento estaba la revolución industrial. O sea, esas cosas no podemos dejar de vernos dentro del mundo, ¿no? La revolución industrial, los adelantos, él tenía una idea de que la tierra era lo más importante y no eran ideas que coincidían con lo que después fue el liberalismo de Mitre, de Sarmiento, de Avellaneda, ¿no? Y después de Roca. Entonces, uno tiene que entender este no recuerdo, o sea, este, sí, no recuerdo tan presente, porque si después empezás a escarbar, se acuerdan, porque tiene que ver con la ideología gobernante del momento. Entonces, Belgrano pasa a un segundo plano. Fue militar, perdió batallas, pero también ganó batallas, ¿sí? Claro, claro. Después, cuando se armó toda la historia de que era gay. O sea, cuando yo era chica no se decía era gay, pero te decían no porque era, como tenía la voz afina, aflautada. Entonces, eso no es casual, no es que se hicieron esas cosas porque sí, es porque responde a la idea dominante de cada partido. O sea, la ideología dominante de cada partido. Entonces, no me extrañó que este... Cada momento, ¿no? Claro, y a partir de la historia oral, y a partir de... Me acuerdo que les hice traer un objeto con memoria del 25 de mayo y trajeron de actos, no del 25, de actos, y trajeron todos los del 25 de mayo. Y yo me puse a hablar y dije, ven, ¿por qué no traemos esto? ¿Por qué no traemos esto? O sea, si no pensamos en el contexto y no se lo explicamos a los chicos, no entienden por qué. Y por eso después no se acuerdan por qué fue el acto. Belgrano fue una... A mí era como siempre me pareció de chica, hasta el más lindo, ¿no? Viste que uno piensa, el más lindo, el más progre, el más... Pero bueno, pensemos también que cuando por un lado se organiza el Estado Nacional, la escuela viene a homogeneizar el pensamiento. Hay que elegir un padre para todos, porque todos somos hermanos y tenemos que ser... Todos los que vienen de afuera tienen que ser argentinos y tienen que sentirse argentinos. Y tienen que hablar el idioma español. Eso decía la ley, ¿eh? Eso decía la ley. Entonces, el padre fue San Martín. ¿Por qué? Porque era un militar. Y Mitre y todos los que organizaron el Estado eran militares. Entonces, pacíficamente, con la escuela y los actos escolares, o sea, se hace como una cohesión, ¿sí? Todos pensamos lo mismo y la escuela viene a homogeneizar ese pensamiento. Y no es casual que el ejército aparezca en 1901, el ejército nacional, porque uno era por cohesión y otro era por coerción, ¿no es cierto? Entonces, ¿me explico? Si uno no entiende esto, no entiende por qué Belgrano no estaba en el podio de todos los... En el podio de los próceres, que a mí es una palabra que no me gusta, porque prócer se relaciona con ilustre. Ilustre tiene que ver con una clase social y con el mejor, ¿no es cierto? Y bueno, los chicos ni saben qué quiere decir prócer. Lo escriben con S porque piensan que es prócer, más que un ser, ¿no? Ok. Bueno, Belgrano, con esto, yo creo que esto va a ayudar un montón a conocer esta historia de Belgrano, que no fue muy difundida. Él podría haberse quedado en Europa y no se quedó, vino acá. Él, por ejemplo, no quiso ser doctor. Él estudió abogacía, economía, trabajó en el consulado. Bueno, pero él no quiso ser doctor porque decía que eso era perder tiempo, que ya tenía su grado. A mí me encanta eso, porque de esa época sobre todo, ¿no? Porque él tenía ya su grado y lo que quería era hacer cosas, ¿sí? Aplicar. Exacto. Ese lugar de ser humano que los actos escolares, de alguna manera, siempre negaron porque los ponen arriba. Uno se imagina, bueno, no sabés lo que decían los chicos. Yo me imagino a Belgrano arriba de un caballo, todo duro, todo duro, con las calzas, porque, bueno, eran calzas, se usaba esa moda, y no me lo puedo imaginar de otra manera, ¿no? Entonces, este tema del prócer... ¿Tiene que ser diferente armado completamente por este punto? ¿Ha contado la historia? Claro, pero siempre era el segundón de San Martín. Era el segundo de San Martín, y con San Martín tuvieron un encuentro, los dos luchaban por la independencia, tenían planes diferentes, pero los dos querían luchar contra los españoles, querían ser libres, y los dos fueron importantes, pero bueno, el otro era un militar que había luchado en España en una de las batallas más importantes, que fue la de Bailén, y vino acá con toda esa historia que lo precedía. Si bien Belgrano era de una familia acomodada y de una familia rica, el papá trabajaba en aduanas, perdió casi toda la fortuna por un problema que lo acusaron al padre de haber hecho una estafa, y al final no fue, le reintegraron algo, pero perdió la fortuna, y Belgrano siguió, porque él creía, él venía con las ideas de la revolución francesa, no nos podemos olvidar del contexto histórico. Por eso yo te decía, plantearlo desde los actos escolares, porque no es casual que la mayoría de la gente no recuerde el acto de Belgrano, conocí el acto del día de la bandera, y este tema de que la bandera la miró el cielo y todo eso, ya sabemos que no es así, sabemos también que fue una gran estrategia de Belgrano hacer la bandera que los diferencie del ejército enemigo, con los colores de la bandera de Borbones, que es, si vos mirás el cuadro de la familia, el cuadro de Goya de la familia Borbón, de esa época, los vas a ver a todos con el lazo celeste y blanco. Entonces, fue una estratega impresionante, porque dice, bueno, para que se queden tranquilos, para que se queden tranquilos, que no va a pasar nada, o sea, seguimos con los colores de ustedes, ¿sí? O sea, si uno lo interpreta de otra manera, puede entender que estas personas están más cerca de nosotros que lo que nosotros pensamos, más cerca del presente de lo que nosotros pensamos. Por eso me parece muy, me encantó que hagan este decreto, porque me parece que se hace justicia a una persona que quedó relegada, que no tenía un día, no tenía un día, porque era el día de la bandera, pero de él no. Y otra cosa, el tema de los nacimientos, ¿sí? Pero, ¿qué te demuestra esto? Que haya sido un decreto 2 de 2020, en febrero de 2020, si no me equivoco, que siempre los actos escolares responden a la ideología del gobierno de turno. Ahora, hace mil años, bueno, es así. Entonces, tenemos que entenderlo así, tenemos que entenderlo así. Lamentablemente, se sigue contando lo mismo en la mayoría de los lugares, ¿sí? Es eso. En Belgrano, sobre todo. Tengo, yo después te lo voy a mandar a vos, si querés difundirlo. Tengo un nene que era chiquito, y que se lo mandé ahora para que lo vea, que defiende con una pasión que Belgrano, sin ser militar, fue, se arriesgó su vida, quedó pobre. Bueno, se sigue con ese tema, ¿no es cierto? Se sigue con ese tema, que no es que está mal, pero lo pone a Belgrano en el lugar de, a veces hasta como de víctima, que no fue, o sea, que no fue. Este, pero eso quedó muy en la historia de otras generaciones, ¿eh? El tema ese romántico que tienen que tener todas estas personas. Se casó con una chica de 14 años de la alta sociedad de acá, y me decían, de Santiago del Estero, y los chicos me decían, pero era pedófilo. Le digo, no, chico. Y bueno, ahí tenés que empezar a explicar otra vez el tema de los conceptos, ¿no? Qué importante es trabajar con que en esa época no existía eso, era lo común, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado cuando trabajamos los conceptos también. Y si vamos a hacerle, si nos dicen eso, tenemos que decirle que no, que estamos hablando de otro contexto. Porque si nosotros hacemos cosas nuevas, tienen que ser nuevas en la profundidad, no solo en la superficie, ¿sí? ¿A qué me refiero? Si yo hago un dibujito animado, que está buenísimo, pero el cambio que le pongo es solamente que el protagonista, en vez de ser, en vez de ser, este, poqueteño, es de Formosa, yo tengo que hacer el cambio profundo, y el cambio profundo se hace a partir de contextualizar a la historia dentro del mundo también. Es algo que no hacemos. Es algo que no hacemos. Estamos dentro del mundo. No viene Belgrano con esas ideas porque sí. Se leyó, tuvo que pedirle permiso a un papa, creo, en ese momento a Pío VI, para poder leer libros que estaban prohibidos por la iglesia, que eran estos libros, los libros de Boussot, de Montesquieu, o sea, no es joda. Entonces, explicar este tema también ayuda a los pibes a verlos a Belgrano como alguien que luchaba por sus objetivos y que uno puede luchar por sus objetivos también. Que uno no tiene que esperar que venga otro a decirte lo que tenés que hacer. Pero eso pasa cuando uno está seguro de lo que quiere. La educación tiene que ayudar a eso. Y me parece que recuperar estas personas como seres humanos es fundamental. El acto es algo que preocupa mucho a los docentes. El primer curso que di hace a Niare se llamó Uy, me tocó el acto. Me preocupa mucho porque es un lugar en el que el docente se siente muy expuesto y esto hay que tenerlo en cuenta. Yo lo que estoy haciendo, porque lo empecé a hacer, lo que sugiero es trabajar por un lado, por un lado, tener como yo lo llamo, como un recursero, que la escuela empiece a armar como un recursero donde los actos escolares sigan la cronología real, donde uno primero hable de la conquista de América, después de la Revolución de Mayo, después de la Independencia, después de esto, antes del nacimiento de Belgrano, por un lado, como los actos van con el calendario académico, no se pueden hacer así. Entonces, yo lo que estoy empezando a hacer es trabajar con los docentes sobre, o sea, que los docentes empiecen a explicar desde lo que fue la cronología histórica, y después, cuando se hagan los actos, volver a eso, cuando se deben hacer los actos, y meter a ese, lo que representa a ese acto en esa cronología. ¿Se entiende? Porque eso también, el que sea por año académico, que no lo podemos cambiar, también confunde con el tiempo. Por eso, ese es uno de los factores por el cual los chicos no lo recuerdan, porque no se pueden apropiar del proceso histórico. Cuando se apropian del proceso, pueden meter lo que están haciendo en ese proceso, ¿sí? Yo tengo, si querés, te puedo dar, yo tengo el Instagram ahí, pueden llamarte a vos, puedo, yo le doy mi teléfono a todo el mundo, hacemos grupo de WhatsApp, y nunca tuve ningún problema, mi mail es lvenadiva.gmail.com, si me quieren preguntar, tengo actos hechos que les puedo dar, pero siempre va a ser para que ellos, cada docente ponga su impronta, ¿no? La receta, porque todos podemos hacerlo, ¿sí? Porque yo apunto más a los chicos, porque los otros ya están, ¿entendés? Entonces creo que los grandes, creo que si uno lo hace sistemáticamente y sostenido en el tiempo, te juro que cambian muchas cosas, cambian muchas cosas, lo veo, lo veo. Muy bien, claro que sí. Bueno, te mando un beso, y ahí, colores colombianos, ¿viste los colores colombianos de mi pareja? Sí, sí, se ven. ¿Viste? Nos vemos luego, Laura, Genia. Muchas gracias. Chao. Chao, chao. Chao, chao.